Aunque para algunas personas sea difícil creer en estos temas, alrededor del mundo existen entidades oficiales que pueden poner a dudar a más de un escéptico del tema ovni o el tema extraterrestre. Son corporaciones estatales que conforman los mismos gobiernos y pues esto lo hacen para investigar algo que muchos no bajan de patraña. Latinoamérica no es la excepción, por ejemplo Chile tiene a la CFA, aunque ellos dicen que solo contribuyen a la seguridad de su país y que no buscan patillos ni vida de otros planetas. Ecuador tiene a CEIFO y precisamente nuestro vecino nos vamos a quedar hoy, porque hace 20 años salió a la luz información que habla sobre la existencia de una misteriosa base extraterrestre en territorio ecuatoriano. Buenos días, tardes o noches. A estas alturas del juego, cuando hoy más que nunca en todos los portales noticiosos se registran avistamientos por todo el mundo, hay más gente empapada del tema. Pero así mismo se han dado cuenta que hay mucha tapadera de los gobiernos y es muy poca la información oficial que nos dejan conocer, aunque a mi juicio esto está cambiando y cada vez nos acostumbran más a estas noticias. ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren que nos demos cuenta. En programas anteriores lo he explicado. Al mismo tiempo en el que los estados amarran su información, existe gente que lucha para que la misma sea desclasificada. En este caso, Jaime Rodríguez, un ufólogo ecuatoriano que, según él, desde 1979 dice, se empezaron a registrar los primeros casos de avistamiento ovni en su país y que a partir de 1982 se inició el envío de cartas al Ministerio de Defensa de su país para que se hicieran oficiales estas investigaciones. No fue sino hasta el 2005 cuando, bajo el mandato de Rafael Correa, se creó la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno Ovni y dos años después desclasificaron e iniciaron la investigación de 44 casos de todo el país y que involucraban a todas las ramas militares. Esta nación es rica, como todos los países, en casuística ovni. Incluso tienen un caso muy famoso que involucra una visita de un supuesto extraterrestre a la embajada de ellos en Perú. Ese caso es espectacular. Se los prometo para un próximo programa. Hoy nos atañe a un caso puntual de todos los que investiga el gobierno y que es uno de los más narrados por los militares. El almirante Luis Jaramillo indicó que, entre comillas, encontrándose al mando del submarino SS-101 Shiri sumergido en las costas de Manaví a 50 millas náuticas del balneario de Cruzita, detectó la existencia de un gran hangar submarino, cierro comillas. El hecho lo confirmaría personalmente mediante la graficación en el sonar, ratificando así la existencia de esta base, la cual ha sido reportada en varias ocasiones por pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Estos funcionarios se han afirmado haber perseguido ovnis hasta cerca del balneario de Cruzita, lugar en el cual han desaparecido. En el documento que contiene esta información se indica que estas experiencias también habrían sido vividas por muchos miembros de la Fuerza Aérea Estadounidense, USAF, cuando operaban en la base aérea de Manta. Sin embargo, todas estas experiencias fueron clasificadas por la misma USAF como información sensible y ocultada al común de la gente. Ahora, para enriquecer más la teoría que manejan en Ecuador en donde argumentan que la región ya nombrada es rica en avistamientos y hasta es común para sus habitantes, leeré algunos de los testimonios sin modificar que los mismos militares han dado, por ejemplo. A una hora de Cruzita está Chirije y el Peñón de Chirije, una montaña, y aparece el siguiente testimonio. Un morador del sector, Francisco Paladines, relata que una noche del 2007, en su rutina de guardia, vio como un rayo láser rojo salió de la nada desde el cielo y observó como este golpeó el pico del cerro en línea recta. Luego retrocedió y volvió nuevamente a golpear en forma sincronizada tres veces y se desprendió una roca en llamas colina abajo por el impacto. Por otra parte, el militar Fernando Lapuerta dio otro testimonio con fecha del 24 de marzo del 2008 y dice así. Divisé una luz fuerte, llamé a la torre para verificar si era un avión y nos confirmaron que no. El objeto venía a nosotros, luego verificamos el área y no había rastro. Los movimientos eran drásticos, rápidos, incluso se quedaba estable en el aire y bajaba así rápidamente. Eso no lo hace ningún avión. Otro militar, Carlos Rojas, indica que una mañana, eso de las 11 horas, detectó en el cielo un objeto irregular, romboide, muy brillante. El día estaba despejado y aún así el objeto era muy llamativo debido a su luz. Hablé con el líder en la torre y pedí permiso para salir de formación. Lo seguí y estaba sobre el mar frente a Manta a 40 minutos de cruzita. Luego se desplazó a una velocidad increíble y desapareció. Y así existen más testimonios que relacionan al mismo punto de la costa pacífica ecuatoriana. ¿Qué opina usted? Como siempre les digo, no les vendo ninguna verdad. Ustedes son los únicos que pueden decidir si esto es real o no. En reemplazo de la película recomendada que siempre les dejo, esta vez dejaré unos links con videos testimoniales del caso OVNI en Ecuador. Finalmente, dejo la siguiente inquietud. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Esto es todo por hoy. Yo soy Steven Sarrazandoval y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!